Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Siéntense por favor. La palabra de Dios nos cuestiona, la palabra de Dios nos sacude, la Biblia dice que la palabra hace sacudir a la tierra, cuando él mira a la tierra ella tiembla, dice la palabra de Dios. Y por eso cuando llega la palabra del Señor a nuestra vida, realmente nos sacude. Muchas veces se cumple que esa palabra, cuando nos cuestiona tan profundamente es porque quiere hacer un verdadero cambio en nuestra vida. Proporcionalmente también el enemigo quiere que ese cambio no suceda, eso es lo que nos explica la parábola del sembrador, ¿no? Trata de mantenernos distraídos, trata de mantenernos cautivos de nuestros negocios, de nuestros placeres. O quiere que seamos superficiales, vanos. La palabra de Dios quiere hacer maravillas en nosotros. Tratemos por unos minutos de comprender en qué consiste el cuestionamiento de la palabra. Básicamente, la palabra nos cuestiona en la medida en que nos muestra que estamos cambiando el bien mayor por un bien menor. Se lo voy a contar con un par de ejemplos. Acuérdense del caso del hijo pródigo. El hijo pródigo estaba pasándola muy mal. Cuando a él se le acabó el dinero, se le acabaron los amigos. Suele pasar, ¿no? Cuando se le acabó el dinero, se le acabaron los amigos. Y cuando se le acabaron los amigos, pasando hambre, se empleó para cuidar unos cerdos. Tenga en cuenta que estamos hablando de una cultura judía. El cerdo es un animal no solamente repugnante para ellos, sino auténticamente impuro. Cuidar cerdos es lo más humillante que le puede suceder a un judío, y a él le tocaba eso. Pero la cosa es más grave todavía, porque él no tenía cómo alimentarse y quería comer comida de cerdo. Unas ciertas algarrobas, dice la Biblia, ¿no? Comer comida de cerdo. Es decir, lo que Cristo nos describe en Lucas capítulo 15 con la parábola del hijo pródigo. Lo que Cristo nos describe es lo peor de lo peor, de lo más humillante, lo más degradante a lo que puede llegar un judío. Y cuando él está con ganas de comer lo que le dan a los marranos, cuando él está relamiéndose, ¿cómo sabrá lo que come un marrano? De repente, ¿cuántos jornaleros de mi padre comen mejor de lo que yo tengo aquí? Es decir, se dio cuenta del bien que estaba perdiendo. Hermanos queridos, ese es el cuestionamiento de la palabra. Es la revelación del bien que Dios ha querido para ti. Y cuando se te ilumina el bien para el que tú fuiste hecha, el bien para el que tú fuiste hecho, cuando se te ilumina ese bien, cuando te das cuenta de lo que has perdido, el tiempo que has perdido, la juventud que has perdido, la pureza que has perdido, la paz que has perdido, la alegría que has perdido. Recuerdo una amiga que me comentaba hace unos meses, me decía, yo estoy perdiendo mi esencia, yo no soy así, me he llenado de amargura, de angustia, yo soy una persona alegre, extrovertida, me gusta tener amigos, amigas, yo soy una persona feliz, ¿qué está pasando conmigo? Se cuestionaba ella delante de mí. Gracias a Dios, creo que ella va en muy buenos pasos, o sea, todo esto ha sido parte de un proceso de conversión. Le pido a Dios que la siga bendiciendo con su salud, tiene un noviazgo muy bonito, tiene planes bonitos, serios, de hacer un buen hogar, que Dios la ayude. Pero fíjate eso, es cuestionarse, ¿cuál es el bien que me estoy perdiendo? Y esto es muy importante porque el pecado llega a nuestra vida no como un mal, sino que llega a nuestra vida como un bien, el bien de un placer, el bien de un dinero, el bien de un poder, el bien de una venganza, el bien de una ganancia. Uno jamás pecaría si el pecado se presentara a nuestra vida mostrando lo que es. Pero es que acuérdese que el pecado es el engendro de aquel a quien la Biblia llama mentiroso desde el principio, es decir, el demonio. Entonces, el pecado siempre llega disfrazado de algo bueno, voy a ser más libre, voy a disfrutar más, voy a ganar más. Pero, ¿cuál es el cuestionamiento que trae Dios a nuestra vida? El cuestionamiento es, lo están engañando, hermano. Hermanito, lo están engañando, le están haciendo trampa. Aquel hijo pródigo que un día tiene en su mano comida de cerdo, seguramente ya baboseada de cerdo, la tiene en su mano y quiere comérsela. Y dice, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Acuérdate las preguntas que Dios le hizo a Adán y a Eva. ¿Dónde estás? ¿Qué hubiera respondido el hijo pródigo? Estoy aquí a punto de comerme comida baboseada de cerdo. Aquí es donde estoy. ¿Qué es lo que has hecho con tu vida? Mira dónde estoy. Mira lo que he hecho con mi vida. Mira lo que he hecho con mi cuerpo. Entonces, el cuestionamiento es una obra de misericordia. El cuestionamiento es un regalo de la compasión de Dios. Que tú llegues a cuestionarte, que tú llegues a decir, ¿por qué estoy en esto? Que tú llegues a decir, yo no era así. Que tú llegues a decir, yo no iba para este lugar. Yo no sé qué estoy haciendo aquí. Una vez mi papá, cuando era adolescente, son esas historias de mi papá que yo disfrutaba tanto y disfruto recordarlas. Ya él murió. En este salón lo tuvimos una vez, celebrando una Semana Santa. Me acuerdo mi papá contaba esta historia, que cuando él era adolescente, pues le venían las tentaciones que a veces tiene uno en la juventud. Y entonces por allá, algunos amigos le invitaban que al billar y a los tragos y cosas de esas, en la ciudad de Barranquilla, de donde era él. Y él de repente estaba con esos amigotes, diciendo sus vulgaridades, echando sus chistes verdes, tomándose unos tragos, ya alguno de pronto medio borracho, diciendo estupideces, insultando. Música, todo volumen, ¿no? Y de repente, esta maravilla, el cuestionamiento, de repente viene esa luz y dice mi papá, yo sentí, ¿yo qué hago aquí? ¿Ve? Ese es el cuestionamiento, ¿yo qué hago aquí? Y le llegó una certeza que le cambió, yo me atrevo a decir que le cambió la vida a mi papá. La certeza fue, yo no soy de aquí. Yo no tengo por qué comer esta porquería. Yo no tengo por qué aguantarme esto. Yo no tengo por qué vivir así. ¿Quién es capaz de decir esa frase? El que recibe el cuestionamiento. ¿Qué es lo que quiero destacarles, amigos amados, en Cristo? ¿Qué es lo que quiero destacarles? Que el cuestionamiento no es un simple regaño. A veces uno cree que uno va a cuestionar en el nombre del Señor y hay muchos papás que cuestionan a los hijos, pero el cuestionamiento se convierte en lo que en Colombia llamamos una vaciada. Y para los que después oigan estas palabras una vaciada en colombiano es un regaño humillante, aplastante. El cuestionamiento de Dios no es simplemente un regaño que usted se sienta mal como el que aguanta un aguacero de insultos y de improperios. No, ese no es el cuestionamiento. El cuestionamiento compara lo mejor con una luz, una luz intensa como lo que le pasó a mi papá en aquel billar cuando ya uno de sus amigotes ya empezaba a babear y a decir estupideces, pasaba de tragos y él dice ¿yo qué hago aquí? Ese es el cuestionamiento. El cuestionamiento es sentir yo fui hecho para otras cosas. El cuestionamiento es un llamado del amor de Dios. La palabra te revela tu dignidad. La palabra te revela que tú estás hecho para otra cosa. Observa esa historia preciosa de Jesús y la mujer samaritana. Juan capítulo 4. Observa ese diálogo con la samaritana. Esta mujer brincaba de un hombre a otro. Casi podríamos decir de una cama a otra. Esta mujer ya había tenido cinco y iba por el sexto. Ya iba por el sexto y el sexto tampoco era el marido. Esos son los amarres espirituales que trae la sexualidad. Es un tema muy importante. El sexo no es solamente carne. Acuérdese lo que dice San Pablo. San Pablo dice voy acaso a tomar los miembros de Cristo para ser los miembros de una prostituta porque el que hace sexo se hace uno con la persona con la que tiene sexo. Y eso no es solamente corporal y no es solamente corporal porque hay una entrega y tú no estás entregando solamente tu cuerpo. Como tú te haces vulnerable y abres puertas en el sexo tú estás entregando corazón, vida, futuro, pasado, alma. Entonces ese es el problema con la sexualidad mal vivida. ¿Qué sucede? Pues sucede que el cuestionamiento lo que viene a revelarle a la mujer samaritana es tú estás hecha para otra cosa. Hay otro amor que te está guardando. Escribe esa frase pero en personal. Hay otro amor que me está guardando. Esa frase lo vuelve a uno adorador. Uno se vuelve adorador con esa frase. Hay otro amor que me está guardando. Entonces yo persiguiendo hombres acuéstese con el uno acuéstese con el otro a ver si este sí me quiere no este no me quiso a ver me paso para otro no este como que tampoco me quiere. ¿Qué es eso de vivir como mendiga siendo princesa siendo hija del rey? Entonces el cuestionamiento no es simplemente un regaño y en esto nos equivocamos mucho los católicos incluyendo muchos sacerdotes incluyéndome a mí que habré caído muchas veces en eso. cuestionar no es simplemente regañar no se trata de hundir a la persona se trata de revelarle a esa persona mira que hay otro amor que te está guardando y la gente se sorprende se sorprende la gente se maravilla yo conocí el testimonio de un sacerdote no tengo autorización de él para decir su nombre una de las vocaciones más bellas que yo he conocido porque como empezó esta vocación resulta que el hombre el hombre era un drogadicto y estaba en lo peor de la droga cuando ya están en la calle cuando ya son de los homeless de los sin techo cuando ya están como habitantes de calle comiendo cualquier cosa drogándose con lo que sea destruyendo su cuerpo y por supuesto desaseados bueno lo que todos conocemos y estando en esas un sacerdote misionero bendito sea un sacerdote misionero se encontró con él y se acercó a él a hablar con él y entonces el sacerdote le dice a este que estaba saliendo de una de sus muchas de sus muchas trabas se llama eso aquí en Colombia de sus muchos viajes de droga le dice el sacerdote tú si sabes que Cristo te ama y entonces este hombre que estaba drogado y que era cínico y que no creía en nada le dice como va a decir que me ama mire donde estoy entonces el sacerdote le dice bueno pero es que tú estás ahí en parte le dio con caridad en parte porque tú escogiste pero Cristo te puede sacar de aquí ah si Cristo me puede sacar de aquí si y Cristo puede hacer de ti un gran santo le dice el padre y este se le queda mirando con ganas de burlarse del padre con ganas de decirle algo bien feo pero no le salía nada no le salía nada y le dice el padre que esto a mí me parece increíble le dijo Dios puede hacer de ti un sacerdote también y este estaba en la calle apestoso claro pobrecito y se queda pensando nunca nadie le había dicho eso nunca nadie le había dicho de ti se puede sacar un santo de ti se puede sacar un servidor de Dios la gente solo lo miraba para humillarlo solo lo miraba para insultarlo solo lo miraba para apartarse de él y entonces le llamó la atención el misionero ese el padrecito ese que le dijo eso entonces se puso a hablar con él y otro día se volvieron a encontrar aclaro una cosa para salir de las adicciones se necesita un buen tratamiento eso no es así nomás que yo me confieso y salgo las adicciones requieren un tratamiento especial pero este hombre animado por las palabras del sacerdote pues hizo su tratamiento para dejar su dependencia de la droga y dejó la droga y entonces le dijo el padre yo lo puedo acompañar a usted y dijo si acompáñeme yo soy misionero y entonces él viajaba con ese muchachito ahí pero no era tan muchachito ya tenía sus años viajaba con ese muchacho y un día le dice el muchacho ese padre usted se acuerda que usted me dijo que yo podía ser sacerdote como usted claro que me acuerdo y eso es verdad si es verdad bueno resumiendo la historia pues el hombre se ordenó sacerdote ya tiene más de 10 años de sacerdote y ustedes ya se imaginarán tiene un don especial para hablarle a los jóvenes y para hablarle a los drogadictos porque él salió de ahí entonces fíjate que fue lo que hizo ese bendito misionero que son dones de Dios que fue lo que hizo lo cuestionó usted por qué está aquí si usted podría estar en una parroquia usted por qué está aquí si usted podría estar haciendo misión y este sacerdote que es un sacerdote muy carismático este sacerdote ya le ha predicado a cientos de personas ha estado en congresos en varios países y le ha predicado a cientos yo no sé si miles de personas en un solo lugar increíble ¿qué hacía yo en la calle? yo no tenía que estar en la calle este era mi lugar lo que sintió mi papá ¿qué fue lo que sintió mi papá? yo no soy de aquí mire que Dios lo cuestione a uno así que Dios le diga su lugar es otro su vida es otra eso es hermosísimo yo he visto ese proceso no todo el mundo va para sacerdote no todo el mundo tiene vocación religiosa tengo también otro testimonio muy lindo de una muchacha que compraba amor con sexo eso le pasa lamentablemente a muchas jóvenes ella llevó una vida sexual intensísima pero muy intensa especialmente con un muchacho que supuestamente era el novio de ella y nosotros hablamos con mucha franqueza gracias a Dios hay gente que realmente abre el corazón porque quiere hacer las cosas bien nosotros hablamos con mucha franqueza y entonces yo le dije ¿y tú por qué llevabas esa vida sexual así tan tan intensa como y ella me decía yo nunca disfruté eso a uno le parece como increíble pero eso es al que no conozca la naturaleza humana ella hacía lo que fuera porque no era solo sexo llamémoslo así el sexo usual sino todo tipo de cosas sexuales hacía ella con ese hombre porque ella tenía la idea de que el día que ella se negara se acababa la relación entonces ella compraba amor y compraba compañía con sexo eso era lo que ella estaba haciendo cuando yo conocí a esa mujer ya ella había salido de eso hubo gente que la ayudó mucho antes yo aporté un granito de arena más adelante pero lo mío es muy poco otras personas le ayudaron hombres y mujeres y sacerdotes y ella había salido de eso bueno esta bendita mujer está hoy felizmente casada Dios saca a la gente de esos pozos lo saca y entonces ella dice yo no tenía que estar allá yo no tenía que estar prácticamente sirviendo de prostituta sin sueldo yo no tenía que estar allá mi vida era esta su esposo un gran hombre muy buen hombre me parece que está muy bien casada les auguro muchos años de unión tendrán sus dificultades como todos pero un hermoso matrimonio entonces el cuestionamiento es ese es esa luz que te da Dios para decir yo no soy de aquí yo estoy hecho para otra cosa cuando Juan Pablo II les predicaba a los jóvenes les hablaba mucho de esto decía aspiren a lo grande hay una frase que se atribuye a Juan Pablo II supongo que la dijo la juventud no se hizo para el pecado sino para el heroísmo ¿cuál es tu heroísmo? y eso es plenamente bíblico porque la primera carta de Juan dice en un lugar que usted buscará espero que hayan encontrado todas las citas bíblicas que no se hayan dedicado solamente a comer y comer y comer aunque por ahí hay unos almuerzos que les pueden vender después que quedaron pero hay que buscar las citas bíblicas en la primera carta de Juan dice les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y han vencido al mundo a mi esa frase me da una alegría pero al mismo tiempo me cuestiona mucho porque uno ve lamentablemente la máquina de propaganda que son los medios de comunicación y las redes sociales o yo no se que tiene tan destruidos tan desconcertados tan distraídos a tantos jóvenes no digo todos pero es impresionante ese es el cuestionamiento el cuestionamiento es ese que hago yo revolcándome aquí en el pecado que hago yo revolcándome en este resentimiento porque claro cuando uno habla de pecados de sexo y pecados de codicia y eso eso es fácil de identificar pero es que acaso nosotros estamos libres de pecado yo creo que no yo creo que todos los que estamos aquí somos pecadores y uno también se revuelca en sus pecados lo que pasa es que muchas veces los pecados de uno no son tan escandalosos ni tan visibles como son los pecados del sexo o del trago y esas cosas pero uno también tiene sus pecados horribles uno también tiene envidias y murmuraciones y codicias y también tiene rencores y cuando usted dice no yo a fulanita de tal no yo la mastico y la mastico pero no la paso cuando usted tiene esa gente que la tiene así parte de su vida cuando usted no tiene una sola ni un solo pensamiento de misericordia hacia un ser humano porque considera que no se lo merece o porque le cae mal o porque le hizo algo usted se está revolcando en su pecado además hay un pensamiento de Santa Catalina de Siena que a mí me impacta Catalina de Siena dice que los pecados que más ama el demonio no son los pecados de la carne y llega a decir esta frase que al que no conozca Catalina le impacta dice Santa Catalina de Siena el demonio detesta los pecados de la carne los usa porque sabe que nos encadenan pero los detesta porque su propia naturaleza es espiritual y considera que es ridículo el pecado de la carne el pecado que en cambio ama el demonio es el pecado oculto interior ese odio que no se dice pero que está ahí ese rencor que excluye a la otra persona esa envidia que voy acariciando todas las mañanas como si fuera un peluche acaricio la envidia o el resentimiento eso eso lo ama el demonio porque esa cadena no la ve nadie si una persona está por ahí drogadicta en la calle a esos todos nos damos cuenta pobre hombre pobre mujer pero estos otros pecados que son internos estos otros pecados que están metidos allá y que nadie ve que son indiferencia rebeldía contra Dios desobediencia murmuración codicia ambición deseo de venganza exclusión del prójimo eso no lo ve nadie pero te está pudriendo por dentro pasemos al último punto el último punto es que Dios nos da una ruta la palabra de Dios nos da una ruta que el Señor nos ayude esta parte del tema es muy hermosa muy hermosa porque con esta con esta parte tenemos que referirnos básicamente al camino que llega hasta Cristo porque la ruta finalmente se llama Jesucristo Él es el camino Él es la verdad Él es la vida la ruta es hasta Cristo pero tenemos que empezar donde habíamos dejado en el paraíso como he contado en otras oportunidades cuando yo era niño me pasó algo y es que al escuchar este texto el texto del pecado original yo como niño eso fue el siglo pasado se ríen pero ya varios habían nacido aquí hay gente ahí se ríen como dicen hay tan viejito el padre aquí hay un poco de gente bueno les cuento cuando yo era niño yo me acuerdo yo me acuerdo que yo leía este pasaje o lo oía y mi conclusión de niño era uy se puso bravo Dios los echó el paraíso se puso bravo claro yo en mi mente de niño yo asociaba lo que le hacían a uno de niño cuando uno se portaba mal claro que yo nunca me portaba mal eran mis hermanitos no yo también me portaba mal cuando uno se portaba mal que era lo que hacían los papás le quitaban a uno algo que le gustaba ah entonces no sale a jugar o no va al parque cosas así entonces yo pensaba en mi mente de niño lo que yo pensaba era Dios se puso bravo y lo sacó del parque porque para mí el paraíso era como un parque espectacular lo sacó del parque no esa idea está muy equivocada muy equivocada Dios oígame esta frase Dios los sacó del paraíso por amor por amor no es que Dios estuviera bravísimo y como que Dios dijera ha se portaron mal pues ahora se quedan sin paraíso no no es eso no es que Dios estuviera bravísimo y lo sacara de esa manera no es el amor acuérdate que dijimos por amor nos muestra los límites porque no quiere que nos tiremos del quinto piso por amor nos cuestiona por amor nos muestra un camino y el camino es salga del paraíso salga del paraíso por amor como así no entiendo en que consiste eso de que por amor lo sacó del paraíso porque eso es amor que el Espíritu Santo al que hemos invocado nos ayude para entenderlo voy a tratar de explicarlo mira después del pecado las cosas las criaturas se volvieron ambiguas la palabra clave para entender este tema del paraíso que es el comienzo de la ruta y esa ruta llega luego hasta Cristo y hasta Pentecostés pero la clave para entender la salida del paraíso está en una palabra que es la palabra ambigüedad ambigüedad ¿qué significa una palabra ambigua? es la que tiene distintos significados es en la que uno tiene que preguntar oiga usted en que sentido me dice eso por ejemplo una vez estaba yo en una misión por allá en otro país y entonces se acercó una señora muy entusiasta y me dice padre yo le agradezco tanto sus predicaciones porque hay muchas veces que yo no puedo dormir y yo pongo su predicación entonces yo decía que me quiso decir eso es bueno o es malo eso es ambiguo eso es ambiguo las cosas se volvieron ambiguas después del pecado original ¿por qué? porque después del pecado original quedó dentro del corazón humano enterrada una especie de estaca una estaca de soberbia acuérdese que lo propio del pecado original es la soberbia yo escogería mi manera lo que sea bueno lo que sea malo el pecado original por describirlo con una imagen enterró en el corazón humano una estaca una estaca de soberbia ¿cuál es el peligro? el peligro amados hermanos es que ahora las cosas no por sí mismas sino en virtud de esa estaca de soberbia las cosas ahora son ambiguas ¿en qué consiste la ambigüedad? en que yo puedo utilizar las cosas bien o las puedo utilizar mal esa es la ambigüedad ¿cómo es la ambigüedad de las cosas? yo puedo usar las cosas bien ¿cómo se usan bien las cosas? las cosas de este mundo se usan bien de tres modos primero produciendo en nosotros gratitud admiración y alabanza segundo satisfaciendo necesidades básicas que nos sostienen en el ser tercero siendo ocasión de generosidad y bondad para con el prójimo a ver la mano por favor recuerde que la mano debe quedar ahora todo es muy rápido repito las tres cosas buenas de las que tienen las cosas las cosas se pueden utilizar bien de tres maneras primera para gratitud admiración y alabanza ejemplo usted necesitaba urgentemente un trabajo por las necesidades de su casa por su situación por sus deudas le llega un buen trabajo con un buen sueldo buenas prestaciones usted siente gratitud usted estaba orando por esa necesidad usted siente gratitud usted dice que grande es el señor eso le lleva admiración usted se va a la iglesia como hacía mi madre usted se va a la iglesia y alaba a Dios papá Dios gracias te bendigo tú eres lo máximo eso es gratitud admiración y alabanza las cosas pueden servir para eso que otra cosa buena tienen las cosas que otra dimensión buena digamos tienen las cosas la otra dimensión buena es las cosas sirven para satisfacer nuestras necesidades legítimas por ejemplo usted sufría de muchos dolores de cabeza le dicen puede ser cosa de los ojos tal vez usted tiene miopía o tiene alguna otra cosa en los ojos hágase revisar gracias a Dios que da el talento gracias a Dios que da el dinero usted recibe unas maravillosas gafas me acuerdo cuando yo tuve mi primer par de gafas tiempo atrás no sé no sé por qué les da risa mi primer par de gafas tiempo atrás es que eso fue hace más de 40 años ahí le digo todo y recuerdo cuando yo me puse mi primer par de gafas y vi claro como yo había sido miope toda la vida yo no sabía lo que era ver bien cuando vi todo bien y todo como nítido y me di cuenta de tantos detalles una necesidad que yo tenía fue satisfecha entonces una dimensión positiva de las cosas es que nos ayudan a satisfacer a cubrir necesidades esenciales que tenemos y no solo me refiero a cosas materiales por ejemplo una persona que siente que quisiera casarse hay gente que quiere mucho casarse realmente quieren muchísimo casarse mejor dicho o se casan o algo hacen pero tienen que casarse como un empleado que tuvimos en el convento que quería casarse siempre cuento esa historia y entonces yo le pregunté ¿está seguro? y me dijo que sí le volví a preguntar y me dijo que sí cuando le pregunté la tercera vez me dijo padre yo me caso me caso porque me caso así me muera de eso o sea realmente él quería casarse finalmente le llegó su amada le llegó su amada era una necesidad profunda que él tenía o sea que cuando decimos aquí cosas estamos hablando de las criaturas no solamente cosas materiales entonces le llegó la mujer que él tanto había anhelado ahora llegó con condiciones por ejemplo suegra pero llegó 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 la mujer bueno la otra dimensión positiva que tienen las cosas es que nos ayudan nos capacitan para realizar caridad con el prójimo los talentos que cada uno de nosotros ha recibido incluyendo talentos intelectuales espirituales también las cosas materiales dinero que se yo dones que tenemos para dirigir o lo que sea esos talentos son para servicio del prójimo entonces en las criaturas en las cosas creadas hay una dimensión positiva tres dimensiones positivas que son cuáles primero la gratitud admiración y alabanza segundo la satisfacción de necesidades legítimas tercero la oportunidad o capacidad de hacerle bien al prójimo las cosas las criaturas pueden servir para cosas buenas pero las cosas también nos pueden apartar de Dios como las cosas nos pueden volver arrogantes arrogantes que genio que yo soy mire este imperio económico que está valorado ya en millones y millones no de pesos de dólares he logrado un imperio económico uno se puede llenar de arrogancia y se olvida de dar gracias uno puede volverse adicto al placer al lujo a la vida cómoda entonces nada le satisface siempre necesito algo más algo más ya no sé en qué meter mi dinero hagamos un inodoro revestido de oro de 24 kilates ustedes saben que hay gente que hace eso tienen inodoros revestidos de oro pero claro el intestino de ellos no está revestido de oro entonces ese es otro peligro de las cosas es la tentación del lujo la tentación del despilfarro que suele ir unido a algunas formas de adicción no sé en qué meter la plata entonces me dedico al juego no sé en qué meter la plata entonces colecciono concubinas no sé en qué meter la plata entonces hago inodoros de oro entonces las cosas también nos pueden llevar al despilfarro egoísta primero las cosas nos pueden volver arrogantes segundo las cosas nos pueden volver despilfarradores y egoístas y tercero que es hijo del egoísmo las cosas nos pueden volver duros nos pueden volver indiferentes frente al pobre y fácilmente nuestra racionalidad encuentra justificaciones por ejemplo es que el pobre es pobre porque es perezoso yo si he trabajado toda una vida esa es la ambigüedad de las criaturas entonces después del pecado con esa estaca de soberbia que quedó metida en el corazón humano y que todos tenemos todos solo hay una persona en la que esa estaca no tuvo nunca poder la santísima virgen maría pero en todos nosotros tenemos esa estaca metida que es el yo ese yo que renace una y otra vez y ese yo fácilmente convierte lo que dios nos da para bien lo convierte en desastre y en catástrofe y en fracaso porque las cosas bien utilizadas es decir las criaturas bien utilizadas las cosas creadas bien usadas sirven para gratitud sirven para satisfacer nuestras necesidades sirven para hacerle bien al prójimo esas son las dimensiones positivas de las cosas creadas pero las cosas creadas también nos pueden llevar a la arrogancia yo creo que en todas las familias pasa que tenemos un pariente que se llenó de plata ya no saluda a nadie eso pasa mucho y tal vez ese pariente usted mira y dice no yo no tengo ningún pariente así claro que no es usted es usted que ya se llenó de arrogancia entonces las cosas creadas nos pueden volver arrogantes nos pueden volver soberbios y ya creemos que no necesitamos de Dios yo me basto solo yo me basto solo y ni siquiera damos gracias y las cosas creadas mal utilizadas por virtud de esa estaca espantosa de soberbia que llevamos plantada en el corazón las cosas creadas también nos pueden volver egoístas y nos pueden volver adictos al lujo despilfarradores despilfarradores quieren que les diga una cosa que me da asco me repugna la boca para decirla hay un restaurante en colombia que cobra más de medio millón de pesos por una carne preparada más de medio millón de pesos en ese restaurante la botella de vino destapada vale dos millones de pesos una botella de vino y hay gente que tiene el dinero muchas veces dinero público muchas veces dinero mal habido muchas veces dinero de droga que van a ese restaurante no porque sea especialmente deliciosa esa carne sino por tener el gusto de me comí una carne de medio millón que te parece medio millón me costó la carne esa y estábamos ahí cuatro o cinco compañeros nos tomamos par de botellas dos millones antes de impuestos cada botella que opinas entonces las cosas creadas nos pueden llevar al despilfarro y al egoísmo y las cosas creadas si las utilizamos mal también nos pueden llevar a la indiferencia la dureza no me interesa el hermano pobre no me interesa cuántas obras de bondad y de caridad usted podría hacer con ese dinero pero más que con su dinero con su talento no me interesa entonces usted se da cuenta que era el mensaje principal que quería dar usted se da cuenta que ahora las cosas son ambiguas las cosas creadas después del pecado original las cosas pueden servir para el bien o para el mal pueden servir para el bien como ya dije con la gratitud con las necesidades satisfechas con la generosidad con el prójimo o pueden servir para el mal con la arrogancia con el despilfarro con la indiferencia con la dureza con el prójimo de acuerdo con eso viene una de nuestras frases favoritas Dios sacó del paraíso a Dan y Eva Dios no sacó a la serpiente la serpiente sigue en el paraíso que quiere decir esa frase esa frase quiere decir que el paraíso es decir la superabundancia de bienes y placeres y facilidades y comodidades ya no es el gran lugar de la salvación para nosotros ya no es el mejor lugar para la unión con Dios ya no es después del pecado original y cual es la diferencia antes del pecado original que pasaba que antes del pecado original no estaba la estaca de soberbia entonces todas las cosas se utilizaban con humildad y con gratitud porque no habiendo el pecado únicamente las dimensiones positivas de las cosas creadas eran las que estaban vigentes pero después de que entró la estaca de soberbia que todos llevamos dentro las cosas creadas se convierten también en lo que hemos dicho en todas esas maldades que hemos dicho es decir en arrogancia en soberbia en despilfarro en egoísmo en indiferencia en dureza así que las cosas son ambiguas y que quiere decir que las cosas son ambiguas que ahora para salvación nuestra la abundancia no necesariamente es el camino esa es la palabra de hecho para la gran mayoría de nosotros la abundancia es más un lazo más un lazo peligroso que otra cosa quien de nosotros puede decir que está vacunado contra eso que hemos dicho de arrogancia y de dureza y de despilfarro por el ministerio sacerdotal he tenido que hablar con personas de muchas clases sociales y todo el mundo se queja de la economía el que está ganando un salario mínimo se queja de la economía y se lo entiendo pero el que está ganando 10 salarios mínimos también se queja de la economía no le alcanza la plata para nada y el que está ganando 100 salarios mínimos tampoco le alcanza la plata tampoco le alcanza siempre quiere más siempre quiere más hay una marca que es podríamos decir relativamente famosa y relativamente fina que es la marca Porsche los autos Porsche un auto Porsche es más o menos es más o menos costoso es un carro relativamente fino bueno resulta que hay muchas marcas más finas que los Porsche una de las más finas se llama Bugatti ¿sabían ustedes que los faros las luces de delante de un Bugatti valen lo que vale un Porsche? o sea usted tiene que vender su Porsche para cambiarle las luces al Bugatti entonces ¿qué pasa? ¿por qué todo el mundo siente que no le alcanza nada? yo entiendo que lo diga el del salario mínimo porque vivimos en el país que vivimos pero ¿por qué la gente que está ganando más siente que tampoco le alcanza? porque a medida que crece el dinero crece el apetito crecen las deudas y nunca nos alcanza lo que tenemos y a medida que crecen las deudas y que crecen las inversiones y que crece el dinero crece el miedo me van a quitar esto me vienen a pedir yo hablé con un amigo que hizo unas inversiones buenísimas buenísimas el hombre es un genio para eso de invertir comprar arreglar y vender comprar arreglar y vender esa es la de él pero este señor tiene mucha plata yo nunca le he preguntado cuánto porque porque me da realmente miedo lo que me vaya a responder pero tiene mucha plata y este señor que tiene mucha plata me decía hablando así con esa franqueza que a veces la gente habla con los sacerdotes me decía para mí este dinero se me ha vuelto un problema entonces yo le dije yo le ayudo no yo no le dije eso yo no le dije eso es un chiste yo no le dije eso yo lo que le dije fue le pregunté por qué y me dijo porque es que ahora no sé quién es amigo y quién no es amigo las reuniones de familia se me volvieron un problema porque en mi familia mucha gente sabe el dinero que yo estoy ganando entonces claro todas las reuniones de familia las quieren hacer en mi casa y todas las reuniones de familia son para decir vamos a suponer que se llame Javier Javier mira que si tú pudieras ayudarme entonces él se convirtió en el banco de la familia y cuidado que le niegue dinero a alguno cuidado entonces lo más importante para entender aquí es que la abundancia no es el lugar preferible para la salvación o se lo voy a decir de otra manera el ser humano necesita una dosis de escasez para avanzar en su ruta hacia Dios escriba eso que le conviene el ser humano necesita una dosis de escasez porque la sola abundancia malcria tu corazón claro este hombre se cansó de que año tras año cuando llegaba navidad cuando llegaba el cumpleaños de algún hotel mundo le caía y claro como tiene no sé cuánto dinero entonces la gente las cuentas que hacía era bueno pero a Javier que es el nombre que estamos diciendo aquí pero a Javier que le puede importar 5 o 10 millones eso es quitarle un pelo a un gato eso no es nada y entonces todo el mundo lo convirtió no en un banco lo convirtieron en cajero automático entonces empezó a dañarse la relación con la familia y como todo el mundo lo quiere robar entonces tuvo que convertir su casa en una cárcel de rejas de 5 metros de altura y vigilancia 24 horas y celadores con armas y todo el tiempo me van a secuestrar los hijos me van a secuestrar los hijos entonces la sola abundancia no es el camino de la salvación eso es lo que significa la expulsión del paraíso ¿por qué Dios tiene que sacarnos de ese paraíso y de muchos paraísos? respuesta Dios tiene que sacarnos de los paraísos porque en los paraísos sigue la serpiente ah padre entonces usted lo que quiere es que vivamos ¿qué? que vivamos pobres pues que vivamos hay muertos de hambre no es la respuesta ¿qué es lo que Dios quiere? no hay una fórmula para todos pero lo que si tenemos que hacer todos es pedirle a Dios lo que dice la Biblia no me des tanto que me olvide de ti ni tan poquito que te maldiga así dice la palabra de Dios no me des tanto que reniegue de ti o que se me vuelva desagradecido pero tampoco me des tan poquito que reniegue de ti entonces Dios sabe que es lo que me tiene que dar y eso vale para el dinero y eso vale para los amigos y eso vale para el amor y eso vale para el éxito profesional y eso vale para las redes sociales de qué tamaño tienen que hacer mis redes sociales sólo Dios lo sabe cuánta popularidad la popularidad también es una especie de riqueza cuánta popularidad debo tener yo sólo Dios lo sabe yo tengo que conservar un corazón humilde y desprendido porque Dios sabe si yo necesito muchos o pocos y qué es lo mejor para mí cuánto dinero es bueno para mí antes de que se me pudra el alma o cuánta escasez es buena para mí antes de que yo reniegue entonces la ruta de la palabra de Dios cuál es la ruta de la palabra de Dios es lo que la Biblia llama la sabiduría y la sabiduría la gran sabiduría del ser humano está descrita en aquella frase que dice por favor búsquenla después si durante el almuerzo lo que hicieron fue comer y comer yo les invito a que no se duerman sin encontrar estos textos descubran por favor la cita bíblica de esta frase el comienzo de la sabiduría es el temor de Dios eso es lo que nos muestra la palabra que es lo que a mí me conviene yo tengo 30 mil seguidores en Instagram te sirven más te sirven menos Dios lo sabe tengo que tener millones Dios lo sabe no necesariamente cuánta riqueza tengo que tener yo mi corazón es insaciable todo corazón humano es insaciable porque nosotros estamos hechos para el infinito por favor no olvides la frase de Blas Pascal la frase de Pascal es Dios hizo al corazón humano con un hueco que tiene su forma hay un hueco en tu corazón que tiene la forma de Dios y Dios es infinito entonces ninguna cantidad de dinero te va a saciar cuánto dinero tienes que tener el que sea justo justo para que su plan se cumpla en ti cuánta salud hay que tener porque hay gente que tiene una salud como de hierro y hay otra gente que en cambio ya la saludan en los hospitales hola don Prudencio bienvenido la habitación de siempre o qué porque hay gente que siempre está enferma y otra no Dios lo sabe cuánta salud tengo que tener Dios lo sabe cuál tiene que ser mi desempeño intelectual Dios lo sabe o mi éxito profesional quiere decir eso que yo no debo aspirar a mejorar claro tú tienes que tener aspiraciones tú tienes que tener deseos pero pon tus deseos bajo el señorío de Dios escriba esa frase por favor pondré mis deseos bajo el señorío de Dios cuántos amigos quiero tener yo quiero tener un millón un millón era no un millón de amigos pues tal vez sí tal vez no yo he conocido sacerdotes que se perdieron por tener millones de amigos en redes ay como así como se le puede dañar la vida a un sacerdote por el solo hecho de tener millones de seguidores mira cuando uno se vuelve muy popular muy fácilmente uno se vuelve esclavo cuando uno se vuelve muy popular uno se vuelve esclavo ¿por qué? porque cuando tú te vuelves muy popular por esa estaca de soberbia que está en el corazón tú quieres más quiero ser muy popular mucho muy muy popular más popular que el banco popular bueno eso está mal ese chiste si hay que reconocer que no todos los chistes funcionan eso sí el popular el que quiere ser popular se vuelve esclavo entonces yo ya conozco tres sacerdotes que yo los conocí personalmente que dejaron el sacerdocio básicamente porque empezaron a crecer sus seguidores sus seguidores su popularidad y cuando usted tiene muchos seguidores le tienta lo que le tienta al cantante y al cantante le tienta deberse a su público entonces si su público le pide que usted apruebe cosas y esté de acuerdo con cosas usted empieza a estar de acuerdo con cosas para no perder seguidores pero que nos muestra Cristo en Juan capítulo 6 Cristo en Juan capítulo 6 dijo si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre no tienen vida no tienen vida eso dijo Cristo no tienen vida y entonces unos de los que estaban ahí dijeron este lenguaje está muy duro yo me voy vámonos usted también se va vámonos vámonos agarremos el bus de las 6 y nos vamos y se fueron en masa el número de seguidores de Cristo que se contaba por miles y miles se fue al piso ya eran por ahí unos 12 y que hizo Cristo estrategia de recuperación de clientes no que hizo Cristo les preguntó a los apóstoles se van a ir ustedes también casi parece arrogante la frase de Cristo se van a ir ustedes también entonces Pedro dijo no señor a quien vamos a ir tú tienes palabras de vida eterna entonces hermanos cuánta popularidad debo tener Cristo lo sabe y por eso uno tiene que vivir en oración uno tiene que tener deseos sí y uno tiene que enfocarse sí pero tengan cuidado con los deseos y los planes que hoy se revisten de muchas cosas por ejemplo como hablábamos con algunos de ustedes la famosa programación neurolingüística o la famosa visualización visualice visualice usted usted va a visualizar de aquí a dos meses voy a medir un metro con noventa visualice ni todo va a suceder ni todo conviene que suceda usted si puede visualizar y puede desear sí pero tenga cuidado fíjese que unos que no eran cristianos en aquella época los griegos que no eran cristianos estamos hablando griegos antes de Cristo tenían una frase espantosa decían ellos cuando los dioses detestan a una persona le conceden todos sus deseos ten cuidado con eso no todos los deseos son buenos antes di el ejemplo de la persona que tenía mucha necesidad de un buen trabajo y le salió y la persona al principio entró en gratitud pero después con ese dinero que le fue llegando más dinero primero pagaba deudas luego hizo unas inversiones luego hizo unos paseos con la familia después dijo como más sabroso pasear sin la familia después dijo como mejor pasear con la secretaria yo tengo dinero para sacarle un apartamento a ella ustedes saben que no estoy diciendo historias inventadas hay gente gente que se llena dinero y le saca apartamento a la moza porque eso es lo que se llama la moza y le sacan apartamento y si no tuvieran ese dinero no le sacaban apartamento le sacaban una piecita hermanos hermanos míos el dinero puede ser y no ser entonces usted se enfoca usted hace programación neurolingüística y se centra usted se va a centrar en el año 2025 yo visualizo meses de 30 y 40 millones de ingreso neto estoy visualizando cállese que estoy visualizando mis 30 millones ingreso neto voy a ganar yo veo veo dinero que va a llegar dinero 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 que va a llegar a raudarles dinero venga sobre mi dinero voy a llegar allá voy a llegar allá llego porque llego entonces había un turco que le daba consejos al hijo majito haga dinero majito honoradamente honoradamente haga dinero si no puede honoradamente haga dinero entonces que pasa que el enfocarse lo vuelve a usted inescrupuloso como tiene uno que desear las cosas ese es el camino que nos muestra la palabra lo que nos enseña el apóstol Santiago bajo la voluntad de Dios lo que no le gustaba a mi profesor de fenomenología en la universidad que él se burlaba aquello de que si Dios quiere si Dios quiere es la frase más sabia que tú puedes decir porque es someter al señorío de Dios todo y si ese dinero es lo que me va a traer la ruina y si detrás de ese dinero viene el pecado y si detrás de ese dinero viene el socio tramposo que me va a dejar metido en un problema jurídico yo conocí un tema un problema así una empresa de familia les iba muy bien pero muy bien y entonces cada vez tenían más socios y eso estaban ahí los hijos los primos todo el mundo metido allá que desastre que desastre en lo que acabó eso entonces ese dinero va a ser mi bendición o va a ser mi maldición acuérdate que las cosas son ambiguas las cosas son ambiguas y por eso todo deseo todo deseo pequeño o grande yo tengo que ponerlo bajo el señorío de Dios no es que uno no tenga deseos uno disierne con su cabecita y uno reza y de todo y después de rezar y de todo uno dice yo creo que es por aquí pero una vez que usted diga yo creo que es por aquí someta al señorío de Dios ese camino eso es lo que nos enseña la ley la ley de Dios lo que nos enseña es eso nos enseña a vivir en la escucha permanente en la escucha del señor vamos a entrar a la última parte de nuestras predicaciones vamos a comentar que trae Jesucristo en particular que es un capítulo muy bello con la ayuda del señor vamos a resumir un poquito porque soy consciente de que tenemos todavía varias actividades tenemos que tener ese espacio tan especial de la hora santa tenemos que tener por supuesto la santa eucaristía bueno hablemos de Cristo nuestro señor la biblia nos dice sobre Cristo Juan capítulo primero en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios también a veces se traduce como verbo la palabra en griego el término en griego es logos tan hermoso que se oye eso en su lengua original no en arje en holobos así fue como escucharon por primera vez los cristianos esto que estoy diciendo después se oyó en latín después lo oímos en castellano en el principio existía la palabra la palabra estaba junto a Dios o también se puede traducir hacia Dios y la palabra era Dios bueno y luego nos dice ese texto y la palabra se hizo carne carne se hizo y acampó entre nosotros acampó vivienda temporal acampó entre nosotros calle de asámeda tendoxan autú es de asámeda del verbo de hebreo que significa contemplar hemos contemplado tendoxan autú la gloria de él hemos contemplado su gloria ese es Cristo la palabra hecha carne todo el día hemos hablado de la palabra y ahora estamos diciendo que la palabra se hizo carne y que acampó entre nosotros y que en esa carne sacrosanta purísima bendita que fue formada de las entrañas purísimas de María en esa carne ha brillado la gloria la gloria de Dios que se asámeda tendoxan autú ha brillado su gloria hemos contemplado su gloria hemos visto su gloria Dios ha resplandecido en carne humana que quiere decir que la palabra se hizo carne hermanos hay tantas explicaciones que uno trata de dar solo Dios no sabe ese misterio pero yo les voy a contar una que es de las últimas que he aprendido y que ya enlaza con algo que hablábamos antes ustedes recuerdan que antes hablamos de un profeta cierto bueno de varios pero un profeta Ezequiel si se acuerda y cuando hablamos de Ezequiel dijimos que Dios le habló a Ezequiel y le dijo te envío a la casa de Israel que es el hogar de la rebeldía que es la casa rebelde te envío a la casa de Israel háblales pero no te van a atender háblales pero no te van a recibir sin embargo te escuchen o no te escuchen sabrán que hubo un profeta ese texto ya lo cité cuál es el texto ustedes no saben por qué estaban comiendo pero luego lo pueden buscar observe lo siguiente por favor observe este dato que es lo que nos va a conectar con la persona adorable de Jesucristo observe este dato no te van a escuchar sabrán que hubo un profeta y en esa predicación una de las de este día en esa predicación yo les dije el último mensaje que da Dios es su profeta rechazado es decir y esta fue la frase que soltamos el profeta empieza hablando de parte de Dios empieza hablando la palabra de Dios pero después pero después el profeta se vuelve palabra de Dios eso es lo que significa la encarnación de Cristo ya en los profetas encontramos como una especie de preludio de anticipación de la encarnación y uno de los profetas en los que más se nota esto es en Ezequiel pero les voy a mencionar otros en Ezequiel se nota porque Dios le dijo te escuchen o no te escuchen van a saber que hubo un profeta es decir tu misma existencia tu misma presencia va a ser el mensaje dicho de otra manera no solamente vas a hablar mi palabra sino que tú vas a ser mi palabra si te das cuenta como hay una especie de preencarnación en los profetas te repito esa frase no solamente vas a hablar mi palabra sino que tú vas a ser mi palabra y eso es lo que Dios quiere de nosotros que nosotros no solamente hablemos sino que nosotros seamos palabra nosotros nosotros somos palabra de Dios nos convertimos en mensaje de Dios eso no me lo invento yo ya hubo alguien que lo dijo antes y lo dijo mejor el apóstol San Pablo que dijo San Pablo escribiéndole a una comunidad le dijo ustedes son una carta escrita por Dios ve Dios te va volviendo palabra ¿por qué? porque tu vida habla de Dios porque tu ser habla de Dios porque tus ojos hablan de Dios ¿qué significa que Cristo es palabra de Dios? que en Cristo todo habla todo revela a Dios Cristo es la revelación del Padre eso es lo que significa que en Cristo se revela plenamente quien es Dios pero les dije que también hay otros profetas es impresionante leer a Jeremías y ver cómo atacan a Jeremías los enemigos de Jeremías se acumularon se acumularon y los enemigos de Jeremías convencieron al Rey que era más o menos una marioneta convencieron al Rey que se llamaba Joaquín estamos hablando de comienzos del siglo VI antes de Cristo convencieron al Rey Joaquín hay que acabar con ese Jeremías Jeremías no hace sino hablar mal del templo y hablar contra la ciudad ¿por qué describían así el ministerio de Jeremías? porque Jeremías les había dicho muchas veces no se contenten con decir que este es el templo del Señor Jeremías los estaba llamando a conversión realmente el mensaje completo de Jeremías al principio de su servicio profético el mensaje de Jeremías al principio fue conviértanse si no van a venir los caldeos y van a destruir todo aquí conviértanse conviértanse fue un llamado a la conversión la gente no hizo caso la gente no hizo caso por eso también dirá Cristo en algún lugar del Evangelio ¿hubo acaso algún profeta al que sus padres no persiguieran? la gente no le hizo caso a Jeremías entonces Jeremías empezó a hablar de la destrucción del templo como consecuencia de los pecados de Israel viene la destrucción del templo los enemigos de Jeremías dijeron esta es la oportunidad este tipo está hablando contra el templo el templo es la casa de Dios este hombre está blasfemando este hombre está hablando contra Dios vamos a ejecutarlo y entonces había un pozo en la ciudad de Jerusalén un pozo profundo que no tenía agua sino solo fango parece que era un tiempo como de sequía solo había fango y entonces lo bajaron con cuerdas lo bajaron con cuerdas al pobre Jeremías y cuando llegó abajo recogieron las cuerdas y lo dejaron ahí para que se muriera de hambre de sed y de desesperación ese fue el castigo contra Jeremías 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 les dice lo siguiente antes de que lo ejecuten Jeremías dice ustedes pueden hacer conmigo lo que quieran ustedes son los poderosos ustedes pueden hacer conmigo lo que quieran pero si ustedes me ejecutan echarán sangre santa sobre este lugar sangre inocente no dice sangre santa sangre inocente sobre este lugar a pesar de eso lo metieron en el pozo pero después otros que eran sensibles a la palabra de Dios le dijeron al rey Joaquín como le va a hacer eso a Jeremías hombre y el rey que ya les dije que era como una veleta dijo ah si si verdad saquémoslo el pegote rey ese no servía para nada pero eso es lo que pasa en los tiempos de mediocridad y de pecado castigo de los pueblos son líderes mediocres escriba eso que también le conviene castigo de los pueblos son líderes mediocres por no decir perversos ese es castigo de los pueblos y entonces Joaquín era un rey que no servía para nada una marioneta una veleta pero bueno sirvió por lo menos para rescatar a Jeremías entonces mandaron cuerdas y lo sacaron otra vez no fue la única vez que amenazaron de muerte a Jeremías cuando uno ve el odio que tenían contra Jeremías uno dice es como el odio contra Cristo es lo mismo es lo mismo es el odio contra la verdad es el rechazo es que no quiero que me hables es que no quiero que me digas nada lo que quiero es que te mueras como dice aquel salmo ojalá que se muera y se acabe su apellido se acostó para no levantarse ojalá que se muera y se acabe su apellido es el odio y detrás de ese odio de los enemigos contra los servidores de Dios está el odio de Satanás que quiere que nuestros oídos estén sellados y sordos para poder jugar con nosotros y hacer lo que quiere lo mismo podríamos contar de Isaías lo mismo podríamos contar de Amos acuérdate el diálogo que tiene Amos el profeta Amos en el santuario de Betel el diálogo que tiene con el sacerdote porque resulta que Amos estaba predicando en contra de los pecados del rey y los pecados del santuario de Betel y sobre todo la injusticia contra la gente como se comercia con la vida humana Amos es el profeta que dice ustedes compran a un pobre por un par de sandalias ustedes compran y venden la gente el sacerdote de Betel un vendido el sacerdote de Betel le dice Amos vete de aquí no es que te pase algo malo vete de aquí la tierra ya no soporta tus palabras vete de aquí bueno eso de la tierra no soporta tus palabras eso lo dijeron fue de Jeremías le dice el sacerdote este le dice Amos vete de aquí vete para tu tierra es que Amos era del sur y él estaba predicando al norte en el reino del norte y le dice el sacerdote este que repito era un vendido un puro funcionario real no le interesaba a Dios ni le interesaba nada era un vendido y le dice el sacerdote vete de aquí ve y predica allá en el sur come allá tu pan allá debe haber oficio para ti ganas de tu pan allá como si fuera un negocio como si fuera un trabajo anunciar la palabra de Dios y lo amenazó y Amos dijo no es que yo no predico yo no predico por sueldo más bien le cuento a usted una cosa van a destruir este santuario a su mujer la van a violar delante de usted y a usted los van a matar y los perros van a lamer la sangre en este sitio así hablaban esos profetas así hablaban este retiro se llama el poder de la palabra de Dios meses después efectivamente fue invadido al santuario y mataron al sacerdote ese y a su mujer y a sus hijos es el poder de la palabra de Dios con Dios no se juega con Dios no se juega bueno en los profetas en los profetas nos damos cuenta nos damos perfecta cuenta con los profetas que hay una anticipación de Cristo de hecho Cristo viene a ser como la culminación de los profetas así como Cristo es la culminación de los reyes así como Cristo es la culminación de los sabios del antiguo testamento todo mira hacia Cristo todo concurre en Cristo todo va hacia Cristo entonces que significa que Cristo es palabra que todo en Cristo nos habla del Padre que Cristo es la revelación del Padre y eso significa que las palabras de Cristo y la vida de Cristo nos cuestionan como nos cuestiona la palabra de Dios Cristo no está para agradarnos solamente la suma de los verbos que Cristo tiene con nosotros es la suma de los verbos de toda la palabra de Dios porque en el Evangelio de Juan hay otra frase que ustedes buscarán que dice ustedes escudriñan las escrituras buscando la voluntad de Dios ellas hablan de mi las escrituras hablan de mi todo mira hacia Cristo todo y en el está todo el poder de la palabra toda la palabra está ahí el es la palabra del Padre el es la palabra definitiva del Padre de tal manera que un gran santo de la iglesia católica San Juan de la Cruz dice lo siguiente ahora Dios ha quedado mudo ya en su hijo nos dijo todo ya Dios quedó mudo nos dijo todo en el hijo ese es Cristo Cristo es la palabra definitiva del Padre y por eso todos los verbos de la palabra todos se aplican a Cristo si la palabra de Dios a veces nos consuela Cristo también es nuestro consuelo si la palabra de Dios nos ilumina Cristo es la luz del mundo si la palabra de Dios nos sana Cristo es nuestro médico si la palabra de Dios nos libera Cristo es nuestro exorcista si la palabra de Dios nos guía Él es nuestro camino si la palabra de Dios nos exhorta y nos cuestiona Cristo también nos exhorta y nos cuestiona y una de las señales de que tú tienes un Cristo vivo es que es un Cristo que te cuestiona el Cristo que no te cuestiona es un invento de tu imaginación una vez estaba predicando un retiro con los amigos de la casa de la misericordia en otra ciudad en Cúcuta y me apareció muy bonito un tema que vimos sobre la palabra de Dios con ellos básicamente la frase clave de esa predicación era esta que ahora les repito a ustedes para quienes ya están un poco encalambrados pero siguen escribiendo no se han rendido no son gente perezosa inconsistente incoherente y que da pie atrás dice dice esta hermosa frase la palabra de Dios me salva de mi propia imaginación ay eso por favor no dejes de escribirlo la palabra de Dios me salva de mi propia imaginación que quiere decir esa frase esa frase quiere decir que Cristo nuestro Señor alabado sea su nombre Cristo nuestro Señor me salva de mi imaginación que quiere decir que me salva de mi imaginación como así que la imaginación es un peligro si tu imaginación es un peligro no es solo un peligro tu imaginación te abre cosas muy buenas y está muy bueno que los artistas sean creativos y que los científicos tengan ideas nuevas pero en materia de fe la imaginación también tiene sus peligros ¿cuál es el peligro? que hay un Cristo que es el Cristo a tu medida cuidado cuidado con eso cuidado con un Cristo que nunca te cuestiona cuidado con un Cristo que nunca te regaña cuidado con un Cristo que nunca te corrige cuidado con ese Cristo cuidado mucho cuidado porque el Cristo de verdad el Cristo que nos muestra la Sagrada Escritura es un Cristo que a menudo habla de una manera que espanta que conmueve todo lo que hemos dicho hoy sobre la palabra de Dios repito todo eso está en Cristo y Cristo tiene que sacudirnos así como la palabra tiene que sacudirnos y si Cristo nunca te sacude cuidado porque puede que seas víctima de tu propia imaginación ¿qué queremos decir con esa frase? yo creo que ya se entiende más que uno empieza a imaginarse un Cristo pero ese Cristo es un Cristo que es a mi medida entonces ese Cristo nada más me sonríe ese Cristo nada más me consuela ese Cristo ese es el peligro de dedicarle demasiado demasiado tiempo o dedicarse prematuramente a la oración mental y en esto enseñan tanto Santa Teresa de Jesús como Santa Catalina de Siena no te apresures a ir a la oración mental hay que llegar a la oración mental sí pero no debe apresurarse a ir a la oración mental ¿por qué? porque la prisa en llegar a la oración mental puede hacer que sea solamente la imaginación tuya a la que tú estés venerando por eso enseñaba la amiga de Siena que toda oración debe empezar por la palabra debe empezar como oración vocal para quienes son adoradores por favor si ustedes adoran a Cristo en la sagrada hostia por favor adoren a Cristo en la sagrada palabra en la sagrada escritura hay que llenar nuestros ratos de adoración de palabra de Dios no todo el tiempo pero yo sí que recomiendo empiecen siempre por la palabra de Dios un texto de evangelio un texto de profetas lo que sea pero empiecen mediten de ahí porque el Cristo que no me regaña el Cristo que no me corrige el Cristo que no me exhorta el Cristo que está de acuerdo conmigo probablemente soy yo no es ningún Cristo soy yo mismo soy yo mismo con barbita barbita y cabello largo pero soy yo soy yo no es ningún Cristo soy yo el Cristo de verdad cuestiona el Cristo de verdad impacta pero el Cristo de verdad nos muestra la ruta y nos da esperanza quiero terminar porque el tiempo se nos agota quiero terminar contándoles algo muy personal la verdad es que es algo bastante íntimo que me pasó no hace mucho hace un par de meses y quiero contarlo porque es de las veces que yo he sentido más cerca a nuestro Señor Jesucristo en toda mi vida me ha pasado otras veces pero le quiero contar lo que me pasó esa vez estábamos en una ordenación sacerdotal para cierta diócesis de este querido país yo estaba entre los concelebrantes pero éramos muchos sacerdotes yo creo que estábamos como cuarenta cincuenta y yo era simplemente uno de los muchos concelebrantes un muchacho joven diácono iba a recibir y recibió la ordenación sacerdotal bueno entonces viene la ceremonia eso es muy emotivo y para uno como sacerdote toda ordenación trae una dosis de esto de cuestionamiento claro porque uno se da cuenta que hay mucha cosa que uno no lo ha vivido en plenitud y hay mucha cosa en la que uno dice ahí hay que trabajar más sin desesperarse pero hay que trabajar más entonces yo estaba realmente muy conmovido con esa ceremonia todo lo que sucede ahí las oraciones las lecturas la predicación del obispo muy buena y bueno estábamos ahí en la ordenación viene la parte en que se le imponen las manos primero el señor obispo después pasamos todos los sacerdotes orando por él yo oraba por este muchacho me producía un sentimiento tan hermoso verlo en su humildad un muchacho sencillo de campo pero con un corazón como tan lindo tan tan hermoso entonces estábamos orando ahí todos por él y después regresamos a nuestro lugar como se manda el ritual de la ordenación después viene la oración de los fieles más adelante cuando estábamos en esa parte final para llegar a la oración de los fieles empiezo yo a sentir algo inexpresable una presencia majestuosa de Jesús una cosa impresionante sobrecogedora que produce una especie de temor yo sentí que Jesús estaba ahí frente a mí y entonces le dije yo al Señor reconociendo pues todo lo que me hace falta que es mucho reconociendo todo lo que me hace falta se me empiezan a escurrir las lágrimas y reconociendo mi barro le digo a Jesús yo soy un miserable con todo lo que tú nos das a todos con todo lo que tú le das a la iglesia y especialmente con todo lo que tú nos das a los sacerdotes yo soy un miserable esa era la única frase que me salía y empecé a llorar como hacía mucho tiempo no lloraba cuando yo estaba en medio de mi llanto me habló Jesús esto no es dogma de fe esto es que yo les estoy contando aquí un testimonio que ustedes lo pueden creer o no creer pero yo les estoy contando lo que me sucedió entonces yo lloraba siento a Jesús le digo a Jesús que está ahí presente en el obispo en el recién ordenado en mis hermanos sacerdotes yo le digo soy un miserable y Jesús me habló antes de que yo continúe mi historia piense usted que me dijo Jesús cuando yo le dije yo soy un miserable piense usted no lo diga en voz alta solo piense yo le voy a contar sin cambiar nada yo le dije eso mientras lloraba arrepentido de todo pero al mismo tiempo con una dulce confianza en él porque Jesús al mismo tiempo que nos hace ver que somos pecadores infunde en nosotros una dulcísima confianza yo le dije yo soy un miserable y él me respondió y mire la gente tan linda no ustedes son muy lindos ustedes son muy lindos que me dijo Jesús cuando yo le dije yo soy un miserable me dijo Jesús mirándome le repito que es de las veces que lo he sentido más cerca en toda mi vida yo le dije yo soy un miserable y él se me quedó mirando y me dijo sí sí eso fue lo que me dio certeza de que ese era Jesús sí tú eres un miserable sí por supuesto con su presencia llena de amor no me arrojó al infierno ni me quitó la certeza de su amor y su salvación pero fíjate cómo me habló con esa fuerza sí eres un miserable sí eres esa es la verdad tú ya eso es lo que tú eres eso es lo que tú eres ¿por qué les estoy contando esta historia? estoy contando esta historia ¿por qué? porque yo tengo la certeza de que así es Jesús Jesús no está para endulzarte el oído por supuesto que él nos ama y él me ama yo sé que él me ama estoy absolutamente seguro de su amor pero fíjate con esa fuerza que me habla cualquiera diría dureza ¿no? me dijo sí sí eres un miserable por supuesto se quedó llenándome de su luz llenándome de su amor como si me dijera pero esas palabras ya no las dijo él esto es lo que yo le entendí de su presencia como si me dijera yo sé lo que tú eres así te acepto así vamos a caminar así vamos a seguir ese es Cristo ese es Cristo Cristo es exigente Cristo es serio serio muy serio Cristo no es chistoso no crean por favor esta es solo una opinión personal no crean ustedes los que les venden un Jesús chistoso Jesús no es chistoso Él no es amargado Él no es amargado Él no está recriminándolo a uno Él nunca lo está hundiendo a uno nunca pero Jesús es infinitamente exigente infinitamente exigente y es serio muy serio increíblemente serio yo no conozco otra persona tan seria como Él pero no es una seriedad que lo aplaste a uno ni que le cause distancia a uno es la seriedad el que no tiene que decir nada chistoso Él no dice nada chistoso y lo llena uno de amor ese es Jesús hermanos ese es Jesús como aparece en la palabra en la palabra Él aparece así infinitamente exigente infinitamente y por qué digo que es infinitamente exigente porque acuérdate de lo que nos dijo cuál fue la medida que nos puso sean perfectos como es perfecto el Padre Celestial a Jesús no lo contentas con cualquier cosa Él aprecia un gramo de amor que tú le des Él lo valora una obra de caridad del tamaño de un grano de arena Él la valora Él valora todo lo que tú hagas pero Él quiere infinitamente más y quiere que tú llegues infinitamente más ese es el poder de su palabra terminemos esta predicación con un propósito ¿qué vas a hacer para leer más la palabra de Dios? de por favor no te quedes con un Dios imaginado no te quedes con un Cristo imaginado por favor por favor no te quedes con un Cristo imaginado ¿qué vas a hacer? para leer más su palabra para enamorarte más de su palabra para conocer al Cristo real cuando Cristo cuando uno se encuentra con Cristo yo pienso que yo ahí me encontré con Él cara a cara yo pienso que me encontré con Él que Dios me perdone si estoy entendiendo mal o interpretando mal pero yo pienso que yo me encontré con Él ese día y por eso les puedo decir un poco cómo es Él Él no es chistoso Él es infinitamente serio pero infinitamente amoroso y al mismo tiempo te da una confianza total pero a la vez te exige todo te pide todo 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 es todo no le basta que tú le des el 99.99 es todo en la vocación que tú tengas ese es Cristo entonces terminemos con ese propósito ¿qué vamos a hacer hermanos? ¿qué vamos a hacer? hay que conocer la palabra de Dios hay que conocerla haz un plan de lectura haz un propósito mira qué vas a hacer que realmente la palabra tenga el poder de mostrarte límites de cuestionarte y de darte la ruta pongámonos de pie por favor Jesús tú eres la persona más importante en este lugar Jesús tú eres la persona más importante en este lugar vamos a cantar solo los hombres eso y cuando digamos en este lugar no pensemos en esta casa de retiros piensa en este lugar en este lugar que aquí en este lugar en tu corazón Él sea la persona más importante cantemos los varones Jesús tú eres no se oye la persona más importante en este lugar señores Jesús tú eres la persona más importante en este lugar amadas mujeres para Cristo para Cristo cantar Jesús tú eres y piensa que es en este lugar y en tu hogar y en tu vida que Él sea lo más importante que su palabra reine que su palabra te limpie te transforme por algo Cristo dijo a los apóstoles ustedes están limpios las palabras que les he dado los han limpiado que cosa impresionante Juan capítulo 15 a ver todos no mujeres Jesús Jesús tú eres la persona más importante en este lugar Jesús tú eres la persona más importante todos rey de reyes rey de reyes señor de señores yo amé que en mi vida cambio rey de reyes de nuevo los varones Jesús tú eres la persona más importante en ese lugar Jesús tú eres la persona más importante en ese lugar eso mismo repiten las mujeres Jesús tú eres la persona piensa lo que estás diciendo amiga querida todas Jesús tú eres la persona más importante en ese lugar Jesús tú eres la persona más importante en ese lugar muy fuerte a todos rey de reyes señor de señores amén que en mi vida que tal si le damos un aplauso a aquel que cambió nuestras vidas gracias a ti gracias a ti gracias a ti